Chicos, flipad con la aldea que me acaba de salir. Tengo un minuto, he tenido algunos programas para la grabación. Es un 100% como que me llamo Niquilo. ¡Vamos! ¡Oye, oye, 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 oye! Como todos sabéis, hoy solo hay una misión, un objetivo que cumplir y es llegar a Liga Leyenda de nuevo. Porque nosotros, chicos, somos grandes jugadores leyenda porque estamos mamadísimos. Así que bienvenidos a los ataques que me van a llevar a la Liga Leyenda, al estrellato. Bien, voy a empezar ahora. He hecho grandes ataques. De hecho, en el vídeo de ayer vimos como casi completado un 100%. Nos quedamos en un 99% que le faltó nada a ese peca para destruir. Vamos a empezar a buscar aldeas. Tengo varias cosas que hacer, como por ejemplo quemar, quemar recompensas. Tengo ahí varios premios que no sé qué hacer con ellos. Y ahora lo veréis como quemamos en el laboratorio. Libros, runas, elixir, oro. ¡Wow, wow, wow, wow! Elixir oscuro, etc. Vale, voy a empezar a buscar partida y le vamos a dar con todo. Quiero esas 50 copas. Ya tengo 4.950 copas. ¿Y qué necesito? Necesito 50 más para convertirme de nuevo en un Leyenda. ¡Vamos a por ello! Bien, perfecto. Seguimos con la otra cuenta. Tiene 4.000 de negro. ¿Dónde los tiene? Leyenda, leyenda... No, 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 me interesa atacarle. No he estado P, hermanos. No he estado P, hermanos. Venga, seguimos. Más aldeas, más aldeas. Más aldeas, más aldeas. Más aldeas, más aldeas. Más aldeas, más aldeas. jippa jippa seguimos, 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 seguimos hey, hey, hey esto hay que atacarlo, tío tiene 800.000 de oro tiene 800.000 de oro wow 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 y a la otra 23 copas, esto hay que atacarlo también 23 copas 1 ayuntamiento, 12, vamos a por ello, chicos, paz, paz, paz plas, 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 como ya sabéis no tengo rey, solamente tengo mi reina y mi luchadora real, ¿vale? así que vamos, vamos con todo, hermanos vamos con todo, hermanos otro peca más y la torre de infierno ahí, otra ahí vale vamos a esperar un poquito, metemos la rabia ese ayuntamiento tiene que ser mío sí o sí no hay más opciones, ¿vale? no hay más opciones vale a ver si llego es que estoy esperando a lanzar es que todos son torres de infierno en un solo objetivo, tío pero bueno ahí, ahí está, ya, perfecto bala abajo luchadora real ataca pa, 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 pa madre mía, como la vía corre, 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 corre no, 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 no machacar eso no voy a perder el dragón, hermano no voy a perder el dragón además he venido he venido porque estoy mamadísimo y me voy a llevar el 100% de esta aldea lo sé y vosotros también, ¿sabéis? os lo prometo que esto va a ser un 100% vamos vamos mira esa reina pillando cacho, ¿eh? mira esa reina pillando cacho tengo una congelación de sobra voy, voy sobrado voy sobrado, chicos voy sobrado esto es un 100% es un 100% bien, como que me llamo Aniquilo vamos oe, 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 oe oe, oe, oe oe, 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 oe bien, bien esa reina ya tengo que pillarle la vida ¿vale? pero el 100% 23 copas acabamos de reducir la mitad de las copas que nos quedaban en menos de 3 minutos vamos ahora tendré, pues la 5.973 ¿vale? y me quedarán, pues, 27 copas si lo puedo hacer de un ataque estaría guapo, ¿eh? otro 100% con un 30 copas un 34 copas estaría estaría guay, la verdad estaría guay venga, pues let's go, hermanos 100% brutal hacemos el ejército y espérate que puede que venga ya lo de quemar en el laboratorio y de todo, ¿eh? veamos estoy pensando tengo un libro de hechizos luego tengo un libro también de no, tengo un libro de hechizos no, tengo el libro de hechizos y runas tengo el libro de hechizos y runas vale, entonces puedo meter voy a ahorrar un poco más vale, vamos a atacar un poco más y ponemos, por ejemplo el salto que es lo más barato ¿vale? gasto todo el elixir hechizo o sea, libro de hechizos lo completo y luego gasto todo el elixir de la runa en un hechizo de curación o... o en esto, por ejemplo lo veo, lo veo, lo veo ¿cuánto me queda? hemos dicho 10 millones, ¿no? 10 millones 400.000 vale, pues vamos a por ello una nueva misión un nuevo objetivo para hoy chicos he pasado al deas de 7 de 10 de 15 me acaba de salir una de 26 creo que es lo mejor que puedo encontrar de hecho es que ya estaba pensando incluso en atacar alguna de 8 de 10 que me estaban saliendo y estaba ahí pasando lupa pasando lupa ¿vale? bien, pues vamos a darle a esto uff uff el ayuntamiento es que solo me estaban fijando en las copas ¿sabéis? y el ayuntamiento lo acabo de ver ahora donde está sin sin la potencia de un centinela mmm el ayuntamiento ¿eh? el ayuntamiento va a ser va a ser va a ser la gracia del día ¿eh? de tumbar el ayuntamiento ese voy a meter aquí una congelación por el tema de las de las torres infiernos pero igualmente me da a mí que no vamos a llegar a mucho ¿eh? no, no llegamos al ayuntamiento pero ni de lejos bro, ni de lejos llegamos al al ayuntamiento ¿eh? ¡hoy la reina! no me lo creo no me lo creo esa reina ya pongo esto no me lo creo la reina no me lo creo vamos reina no me lo creo que tocha eres espérate 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 vamos vamos que potencia reina tú sí que vale tú sí que vale tú sí que vale no me lo creo que acaba de hacer la reina o sea ¿de dónde viene la reina para llegar al ayuntamiento que estaba por aquí? claro ya no había más edificios que estaban por aquí los lanzarrocas la reina al centro tío el golem luego ha explotado he lanzado ya la congelación wow tío ha estado ha estado hermoso ese ayuntamiento vale pues con dos estrellas ya da igual el porcentaje que hagamos no estamos en leyenda no es como en liga leyenda cuanto más porcentaje haga más copas gano aquí da igual si hago si hago una estrella un tercio de las copas que puedo robar si hago dos estrellas dos tercios si hago tres estrellas tres tercios ¿vale? o sea el 100% vale pues ready nos vamos y hemos conseguido 17 copitas nada más la verdad nada mal yo creo que ya nos queda un ataque más si nos queda un ataque más espérate que encontremos algo interesante porque ahora cuesta cuesta cada vez más leyenda está a un golpe pero cuesta cuesta bastante y por supuesto tengo que llegar a los 10.400.000 que he dicho así que a seguir dando lejana a los ataques yeah estamos con una de 27 copas y aparte he salido defensa ahora va a ver lo que ha pasado ¿vale? vale 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 esto por aquí así esto aquí directamente a eso perfecto reina aquí los lanzarrocas y las sanadoras esto globo la buena rabia y a por el ayuntamiento hermanos reina bien no se está distrayendo la reina mucho voy a meter aquí una rabia ¿vale? voy a lanzar esto vamos ese ayuntamiento cae como que me llamo aniquilo para el suelo otra congelación por aquí buenísima y otra aquí para la reina vale 56 bueno no sé por qué me emociono tanto si da igual aquí hacer una estrella que bueno da igual hacer dos estrellas con un 50 que dos estrellas con un 99 da lo mismo el peca está arriba a tope bien los dos pecas de ahí abajo se llevan el daño supremo bueno no está mal no está mal creo que todavía nos queda un ataque más aparte no tenemos no tenemos el elixir chicos es bastante difícil el tema del elixir con el tema de que a veces hay botines buenos y a veces botines malos no es como en leyenda que eran todos botines buenos a mí me daban 500.000 por cada ataque más el bonus casi 900 900.000 en cada en cada momento vale van dos pecas hacia abajo con dos sanadoras eso es bueno también había un mago pero ya se ha ido vale quedan recolectores y los almacenes bueno mira por lo menos nos llevamos 50.000 de elixir que eso está bien ya me pongo con 9 millones mira de rastreo y bueno ahí hay daño pero realmente no es daño así que no sé si irme de la partida es que chicos no es como en leyenda como estoy explicando cuanto más porcentaje más copas gana aquí voy a ganar 18 copas y ya está vale no voy a ganar más copas ahora lo veréis porque son como he explicado antes yo gano un tercio de las copas que puedo robar las copas más y más por cada estrella que hago he hecho dos estrellas son dos tercios 18 copas lo que he dicho antes vale está bien medio millón de de oro y demás pero el tema está en que cada vez que hago así PAS me clavo 228 mil de elixir y aquí en la tesorería que hay no no hay mucho uy vale creo que me quedo otro ataque más si puedo ponerlo en el laboratorio así que adelante chicos flipad con la aldea que me acaba de salir tengo un minuto he tenido algunos problemas para la grabación pero le damos a tope vale le damos a tope venga aquí que no se diga rápido rabia aquí esto otra rabia venga let's go voy a meter no sé si meter una congelación aquí porque no entiendo lo que pasa que no pasan los bichos estos 45 segundos vamos chavales que se un 100% para subir a leyenda rápido arqueras 20 segundos tengo pecas la reina que tiene la habilidad da igual lo que sea pero va a zango tío era un 100% hermano 20 segundos no no me da tiempo ni de suerte llévate todo el elixir por lo menos que pongamos el laboratorio y eso tío por los problemas de grabación es que es que no vea no vea de verdad no vea de verdad no vea de verdad que mala suerte he tenido casi tío 95 no ha faltado nada a veces chicos la vida de youtuber no es fácil y ha pasado esto podríamos haber llegado al 100% llevarnos un montón de copas y eso pero bueno no pasa nada acabamos de llegar a liga leyenda has ascendido si genial y ahora inscríbete sí ya supongo que me lo dan mañana porque como hoy me den los 8 ataques es para morirme vale 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 chicos enviar investigar le damos al pum buenísimo hechizo lo mejoramos llenamos los almacenes con mi runa espérate espérate a ver si la liamos donde está mi runa reclamar vale no hay que reclamarla hay que gastar la que tengo vale en el laboratorio ponemos otra cosa con elixir que podría ser por ejemplo en vez del hechizo un minero que mola más vale ponemos los mineros y ahora sí que recogemos lo que nos sobra aquí esto y esto vamos mejorándolo todo y cogiendo y recogiendo todas las recompensas vamos guapísimo 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 pues chicos hasta aquí termina el vídeo de hoy la verdad es que ha estado muy muy potente hemos atacado hemos llegado a leyenda y lo más chulo hemos puesto en laboratorio dos cosas así que estamos como siempre mamadísimos y nos vemos en el siguiente vídeo esto es Clash of Clans con Aniquilo sí aquí termina este vídeo gracias a todos por verlo os veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club sí con Aniquilo en Youtube con Aniquilo en Youtube Gracias.